Dile la verdad y no la engañes más ya por favor Dile de una vez que soy la que robó tu corazón Ya no mientas, dile, dile la verdad Es pintura roca con amor para ti Dile la verdad y no la engañes más ya por favor Dile de una vez que soy la que robó tu corazón Decídete de una vez, apártala ya de ti No quiero compartir tu amor Dile que no la quieres, que ya no puedes fingir Dile que te perdoné, es mejor así Dile que a mí me quieres, que ni no puedes fingir La razón de tu vida, dile la verdad No es culpa tuya si ella se fuera Ahora regresa, es muy tarde ya Porque soy la mujer que tú amas Llega, llega Estudios Dile la verdad y no la engañes más ya por favor Dile de una vez que soy la que robó tu corazón Dile de una vez que soy la que robó tu corazón Dile de una vez, apártala ya de ti No quiero compartir tu amor Dile que no la quieres, que ya no puedes fingir Dile que te perdoné, es mejor así Dile que a mí me quieres, que ni no puedes fingir Dile la razón de tu vida, dile la verdad Una oda más de Alejandro Zárate Que intento a mí me quieres, queás te vendcra Música Dile que a mí me quieres, queás te perdoné Dile que a mí me quieres, queás me va a entrar Dile que te perdoné, cualquier persona Dile que te perdoné Dile que te perdoné, quito, 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 quito es mejor Llega Gracias por ver el video.